Esta es una realización que a mucha gente le duele, que viniendo de un hogar tan humilde yo llegué a acumular suficiente patrimonio y una pensión para no tener que preocuparme cómo ganarme la vida. Lo que me preocupa es cómo gastar la vida que me queda. Y entonces dije, yo me voy a meter en política solo para fregar. ¿Qué significa fregar? Hablar, contarle al pueblo lo que yo vi en Hacienda, contarle al pueblo lo que yo vi en el resto del mundo y que aquí no estamos haciendo lo bueno del resto del mundo y cómo hacemos lo malo del resto del mundo aquí. Un poco para despertar a la gente. Dios decidió que la gente me diera el voto y aquí estoy. Esa es la historia. ¿Qué espera usted para esos dos años que le restan? Estamos a mitad de camino. Vea, aquí dicen que hay mucha discordia, don Ernesto. Que yo soy peleón. Yo lo que pregunté en Limón hace unos días, ustedes se acordarán, es dónde están los dos diputados de liberación. Aquí, no deberían estar. Y eso fue lo que pregunté. Me dijeron que atacaba la institucionalidad, la independencia del Congreso, que yo era un bocón, que yo insultaba, etcétera. El y Feinzak salió con temas hasta de qué reloj puedo tener o no, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué espero yo? Sepamos que la discordia se va a acabar, por lo menos con este gobierno, cuando los grupos de interés reconozcan que volver al pasado no es una opción. Que tratar de mantener los aqueleres de ciudad-gobierno para este gobierno no es una opción. 30 mil millones de colones al año, para tres o cuatro familias, para grupos de este tipo. Yo no estoy dispuesto a eso. La Ruta del Arroz, ahora nos va a subir, lamentablemente, estamos peleándolo. Volver a lo de atrás para este gobierno no es una opción. Pero en el momento en que podamos construir el futuro, vengan, nos damos un abrazo y lo construimos juntos. Esta Marina de Limón, eso va a cambiar todo el litoral atlántico. Le recuerdo, dice la Contralora, le recuerdo que tiene que cumplir con la ley. ¿Qué significa eso? Yo le digo a los ministros, etcétera, firme, más y dé, señor, y con razón. Entonces, ya, dejen de tratar de mantener cuotas de poder a través de obstruir al gobierno. Dejen de tratar de volver al pasado. Y yo le prometo al pueblo de Costa Rica que nos podemos poner de acuerdo en una agenda que incluya cuatro o cinco cosas. Y sigamos. Bueno, el crimen, la ley de nuestro crimen, eso es verdaderamente avergonzante. Pero hablemos ya de cuando usted ingresa a la Universidad de Ohio, tiene ahí un doctorado en Economía. ¿Cómo son esos años? Y después, ¿cómo ingresa el presidente a trabajar al Banco Mundial? Más de un cuarto de siglo trabajando para el Banco Mundial en países de América, de Europa, de Asia. Bueno, encargado del país, en fin. Bueno, don Ernesto, yo le voy a hacerme en franco a usted y a su audiencia. Disfríos. Es una trayectoria de vida absolutamente no lineal. Yo no hablaba de inglés. Que iba, me había tenido que salir de la universidad, como José María Figuérez me acusó y me reclamó en un debate. Es que usted sonó en la universidad, usted es un fracasado. Sí, en la universidad de Costa Rica sí, porque no había con qué. Me tuve que salir a trabajar y gracias a Dios, después trabajé en CODESA, trabajé en FEDECRÉDITO. Tenía mis negocitos de vender y comprar cosas y pude haber una platica, etc. Bueno, pero al final del día estuve fuera de la universidad, me fui a Ohio, sin hablar inglés, aprender inglés, en tres meses. Y si no pasaba lo que se llama el TOEFL, ya falló. Y para Costa Rica de regreso. Y para ver, ¿qué hago? Y lo pasé y saqué el bachillerato, me fue muy bien. Estuve en la lista del decano, que es la lista de los mejores estudiantes de toda la universidad, 65 mil estudiantes. Y ahí ya me dieron una beca para el doctorado y vea, Dios sabe lo que hace. Junto con don Claudio González, a quien yo le agradezco y le debo mucho, nos pidieron un trabajo, el Harvard International Institute of... Harvard Institute of International Development, que era una entidad pegada a Harvard para hacer unos estudios en Indonesia. Me hizo don Claudio, ¿qué es usted? Me fui varias semanas ahí y esos estudios se publicaron en revistas. Y yo estaba un día en mi casa y me llamaron del Banco Mundial. ¿Ah, sí? Mira que interesante, leímos esto. Venga a darnos una conferencia. Ando muy ocupado, estoy tratando de escribir la tesis. Le daban 1.200 dólares de honorarios. Imagínense, en aquella época. 1.200 dólares se hubieran dado yo a Costa Rica y vuelvo. Y fui a la conferencia, les gustó y ya me reclutaron. Y ahí empezó a darle la vuelta al mundo. Como dice usted, 42 países llegan a trabajar físicamente.